Voy a cantar una copla, no vayame ausente yo. Porque una copla sin canto es como un gajo sin flor. Voy a cantar una copla, no vayame ausente. Porque un cantor se retira y una copla es para siempre. Voy a hacerte una coplita picante como el ají. Para que me arda la boca cuando la canté en Tafí. Para que me arda la boca cuando la canté en Tafí. Cuando la canté en Tafí. Cuando recuerdo a quien fuera mi dueña en otra ocasión. Me acuerdo de esta coplita y me pongo querendo. Plantita y limón, plantita de ají. Yo te quiero mucho, vos no me querís. Las niñas de Tafí viejo son de cascarita fina. Corazón de limón, sidra, boquita de tanjarina. Corazón de limón, sidra, boquita de tanjarina. Boquita de tanjarina. nivel de tallinte y limón,Fair sí blasé.